Muchos dicen, ah, ¿para qué vamos a avanzar eso? Que aquí no se cría. Pero bueno, el veterinario debe saber todo. Debe aprender de todo. ¿Por cultura general? Así es, no es nomás vaca, caballo, perro, gato. Todo. Porque a veces le preguntan a uno, los amigos, los parientes, por casualidad le dicen, oye, ¿cuántos meses, a los cuántos meses paren las llamas? Ahí anda volando uno, ¿no? ¿Cómo es que sos veterinario? ¿Cómo es que sos veterinario? Todo hay que aprender. Todos los índices técnicos, todo hay que tener a la mano. Así nadie hace la charla. Bien. Vamos a avanzar hasta donde se pueda. Solamente vamos a hacer una entrada. El miércoles le hacemos dos. Así que empezaremos a hablar sobre los camélidos. Ustedes saben que es una especie, efectivamente, media, que poco se le estudia. No, aquí en el trópico, pero en el altiplano le dan mucha importancia a lo que es camélido. Y a nivel de los países vecinos donde hay camélidos, trabajan mucho en cuanto a investigación. Pero es bueno conocer sus orígenes y de dónde son originarios. Entonces, generalmente estos animales forman tribus, ¿no? Son de la familia camelidae, como todas las especies tienen familia. Estas tienen tribu, ¿no? También tienen variedades. Entonces, y las tribus se dividen en dos grandes grupos, lámini y camelini. Todos, ambas tribus se originaron en Norteamérica, hace millones de años. Millones de años. O sea, los camelini, por ejemplo, migraron al Asia. Los camelini son los jorobados, ¿no? Que tienen la joroba. Tienen una o doble joroba. Y los lámini migraron a América del Sur. Los lámini son los camelidos sudamericanos. Son los que tenemos nosotros. Entonces, esa migración que han hecho estos animales justo han caído a las zonas áridas. En el altiplano, vamos a decir si hablamos en Bolivia, en toda la cordillera de los Andes, ¿no? Toda la zona fría de todos los países en el cual está la cordillera. Por eso ellos se han adaptado. Por ejemplo, están en Chile, en Perú, Bolivia, Argentina, ¿no? Siempre en las zonas donde hay mucho frío. Y esas zonas generalmente son áridas, escasos de alimentación. Todo es pasturas naturales, ¿no? Ya sea el gramínea, ya sea la luminosa. Pero son naturales. Entonces, estos animales, al hacer la migración, esas zonas casi desérticas, vamos a decir así, adaptaron o se adaptaron, evolucionaron tanto en la anatomía y en la fisiología de estos animales. O sea, especializándose para su adaptación. Es así de que tenemos a los camelidos, a las llamas, alpacas, que llaman pseudorrumiantes, porque tienen tres compartimentos. Y el largo de los intestinos. O sea, ese compartimento hace, ¿no? De que la digestión sea un poco más lenta. O sea, retenga más los forrajes. Y para que pueda ser mayor, para que tenga mayor aprovechamiento. De estos animales, de todo lo que comen, ¿no? Por eso es de que el pasaje va a ser lento, de todo lo que ellos van comiendo. Entonces, cuando hablemos de aparato digestivo, vamos a ver eso. Entonces, esas tribus, por ejemplo, cuando hablas de las láminis, que todo ha sido en Norteamérica, hace nueve a once millones de años. Fíjense, tan viejos que son. Tres millones más tarde, dan origen al género Lama. Género Lama. El Lama es la vicuña y el guanaco. O sea, ese es el género Lama. Ahora, ¿quiénes son las vicuñas y el guanaco? El guanaco es la forma ancestral de la llama. O sea, tiene la misma característica que la llama. La diferencia está, el porte, todo el tamaño, ¿no? La diferencia está en la producción de fibra. O sea, son de porte grande. El guanaco, que es el ancestro, tiene un largo de fibra, vamos a decir, de 5 centímetros. Sin embargo, la llama tiene 15 centímetros, 12, 15 centímetros, un poco más. Lo mismo ocurre con la vicuña, el ancestro de la alpaca. Igual, el mismo porte, el mismo tamañito, difiere en color. La vicuña tiene un solo color característico y las alpacas tienen otro color. También son pequeñitas, son pequeñas y calidad de fibra es mejor. La de la llama es más tosca, más gruesa. La de la alpaca es más fina. La de la vicuña, mucho más fina. Pero el largo de la fibra de la vicuña es de unos 4 centímetros, más o menos. Y no produce mucho, ¿no? No llega ni a medio kilo su fibra. Sin embargo, las alpacas, el largo de fibra tiene de 15 hasta 20 centímetros. Pero tiene un peso de 2 kilos y medio, por ejemplo, de fibra. O de lana, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, esas son las diferencias, más o menos, que hay entre lo que es el ancestro. O sea, la parte silvestre con la parte doméstica. De todas maneras, cada uno de ellos vamos a verlo. Entonces, domesticado, 6.000 años antes de Cristo. Como introducción, ¿qué se puede decir de esto? Generalmente, si hablamos de nuestro país, Bolivia, toda la producción de los camélidos está sentado en la zona andina. Llámese Lapao, Oluro, Potosí, Cochabamba. Algo de Sucre, algo de Tarija, es donde hay estos animales, en la zona fría. Pero el altiplano, propiamente, general, es, vamos a decir que es muy disminuida la industria. No hay grandes explotaciones, por decir ganadería, que hablamos de miles de cabezas. Hay allá un ganadero de camélidos, tendrá 500 cabezas, 1.000, de repente, lo más grande, la superficie, ¿no? Generalmente los manejos son extensivos. Entonces, y eso también repercute dentro de lo que es el ingreso. O sea, la economía es un poco diezmada en lo que significa la crianza de camélidos. Y eso, ¿por qué? Porque las ciencias generalmente están en las regiones marginales. ¿Quiénes crían? Generalmente la gente, los campesinos, vamos a decir, que tienen pequeños animales, pequeños lotecitos. O sea, hay lotes de diez, de veinte, tienen ovejas, tienen cabras, tienen burros, tienen perros, etc. Pero no es nada más. Y hay mucha gente que se dedica, la gente rural se dedica a este tipo de explotación, ¿no? Entonces, básicamente, de acuerdo a las condiciones climáticas y de acuerdo a la vegetación que hay, las competencias con otras especies medio complicadas, ¿no? Porque ganadería de carne no hay en el antiplano, ¿no? Lechería hay una, pocos. Cerdo, aves, poco. No sé, casi no se desarrollan bien. Por decir, en La Paz, Oruro, todos llevan de Cochabamba. En Cochabamba hay zonas que se producen muchas aves, mucho cerdo y leche también, ¿no? Entonces, por eso es de que los ingresos, cuando comparativamente hablamos exclusivamente de camélido, es poco. Hoy en día, seguramente en estos últimos años le han dado bastante empuje, ¿no? Hoy ya se cuenta hasta con frigoríficos, mataderos frigoríficos de camélido, en Oruro. Bueno, ahora, el género lama, lo que estábamos diciendo, lama glama es la llama, lama paco es la alpaca, que son domésticas. O sea, se puede criar en cautiverio, todas esas cosas. Pero el lama vicuña, que es la vicuña, y el lama guanico es el guanaco. Esos son silvestres. Eso no se puede criar en cautiverio. Tienen que estar a campo. Son silvestres. O sea que cuando se quiere... A ver, esto tiene zonas, lugares específicos donde se desarrolla solita. Salvajemente, vamos a decir así. Que la comunidad sabe dónde está y hacen rodeo para hacer trabajo, para curarlas, todas esas cosas. Para esquilarlas también. Entonces, pero en cautiverio, complicado. Casi que no se reproduce. Tengo la experiencia en La Paz, en Condoriri, en Oruro. Y también en Patacamaya, que era antes un centro experimental grandísimo, que ya no existe. En Condoriri, que es de la universidad, hay un lote de... Hace años, un lotecito de 25 vicuñas y nunca multiplicaron. He ido como cuatro años seguidos y nunca multiplicaron. O sea, eso es lo que ocurre en estos animales. O sea que... Poco quedaron estos animales porque sufrieron en la migración. Se quedaron en la parte andina. También han sido cazados. Casi desaparecen lo que es la vicuña guanaco, la alpaca. Por eso, hoy en día, casi que no tenemos mucha vicuña guanaco. Alpaca tenemos, pero poco. Lo que más tenemos es llama. Eso es lo que más tenemos. O sea que... En el altiplano, básicamente, lo que se puede criar tranquilamente son los camélidos. No así otras especies, como le decía, bovinos. También son los bovinos que se crían bien, ¿no? Ovinos. También las cabras. Pero cabras... Hasta por ahí nomás. No vamos a decir que... Se hace grande ese baño. Los bovinos, sí. Los bovinos hay bastante. Como hemos visto, ¿no? En cada departamento, como la cantidad que hay. Entonces, es nomás complicada la situación de los camélidos, ¿no? O sea, de acuerdo a los censos que había, subieron, bajaron, ¿no? O sea, 3.028.000 era en el 2000. 3.250.000, vamos a ver dónde era en el 2013. Y... Hay que asumir de que sea verdad el INE, ¿no? El censo, el último censo, el 2017, que son 3.056.000. Algunos hacen proyecciones, pero al hacer proyecciones no consideran enfermedades, no consideran factores climáticos que inciden, ¿no? En la reproducción, inciden en la mortalidad de los animales. Entonces, para tener el dato exacto tiene que ser un censo, como el que están queriendo hacer. Censo poblacional involucra todo, ¿no? Entonces, hasta ahí ustedes pueden buscar, de repente consiguen más datos, ¿no? Tarea para la casa sobre población por departamento y Bolivia. Ahora, lo que ha habido significa el 23% de la población ganadera. ¿no? Pero estamos hablando de esa zona, del latoplano. Y el 85% son guillamas. Y si consideramos que la población rural es el 40%, ¿no? O sea, de la campesina de Bolivia, el 40% está sentado por allá. el 80% se dedica a la crianza de Camerida. Porque es la única entrada, la única fuente, lo único que se puede criar sin mucho gasto, ¿no? En forma extensiva, con todas las pasturas naturales, todas esas cosas. Y los bovinos también, ¿no? Porque hacen pastar las dos cosas juntas. Entonces, esta situación hace de que los ingresos sean bastante bajos. porque una vez al año esquilan, hacen sus quesitos pequeños de la leche de cabra, pueden fainar algunas para vender su carne, ¿no? Entonces, es bien complicada la parte de producción y productividad de lo que son estos animales. Para la gente, ¿sí, no? Por eso, la OPS o la OMS, no me acuerdo cuál de las dos, dicen que en la parte rural hay un ingreso per cápita de 300 dólares anuales. Y si ustedes metan de pluma en un año, no creo que sea 2.100, ¿no? De repente hoy ha aumentado más. pero esos son datos que hay, ¿no? O sea, que más que todo sirve para sobrevivir esta situación. Y como que vemos en el altiplano grave es la situación de la gente. Ahora, en cuanto a las producciones, por ejemplo, cuando habla de camélido, carne, siempre va a haber llama en mayor proporción porque es lo que más tenemos. Estos son datos más o menos del 2000, pero siempre hacen proyección, proyección, proyección. Y siempre nosotros vamos a tener el dato mayor en lo que es carne de llama, que es lo que más se exporta hoy en día, ¿no? Se vende bastante. Lo mismo ocurre con lo que es el charque. Siempre como tenemos más llama, entonces charque de llama vamos a tener mayor porcentaje, crecimiento promedio normal. Igual la fibra, la fibra, o sea, la lana, ¿no? Eso es igual en la llama siempre porque tenemos un mayor número de cabezas es lo que hay el mayor porcentaje y los cueros. Ahora, la población vemos acá los departamentos La Paz, Chabamba, Moruro, Potosí, Falta Azúcar y Tariga que más adelante lo tengo. Estos tenían hasta el 2017, 2015 creo que era, me acuerdo, no le puse la fecha aquí, 3.315 y al 3.017 ya al 2017 baja, ¿no? 3.056.000 o sea, hay muchos factores que inciden en cuanto a la población de los animales. Comparando con otros países, en el 2010 por ejemplo, vemos Perú, Bolivia, Argentina, Chile, que es toda la zona andina, Alpaca, por ejemplo, Perú es el que más produce y le seguimos nosotros con 434.000 Perú tiene 3 millones, vamos a decir, Argentina tiene poco, Chile tiene 28.000 redondeando, ¿no? La llama, sin embargo, Perú tiene 1.400.000 vamos a decir así, Bolivia tiene 2.600.000 tenemos más llamas que Alpaca, que el Perú, Argentina 161.000, Chile 50.000, poco, Vicuña, la Vicuña, Perú tiene más, 147.000, nosotros tenemos 12.000, poquito, Argentina tiene 131.000, redondeando, Chile 27.000, 28.000, y el Guanaco, acá tenemos 3.810 en Perú, allá en Tumanaco, en Bolivia poco, Silvestre lo tenemos en La Paz, tenemos también aquí en la frontera con el Paraguay, en las planicies del Chaco, hay Guanaco, ¿no? Tiene un área protegida todavía ahí, el Guanaco, donde se están reproduciendo, y en la Argentina hay 636.477, entonces, en la Argentina está la mayor concentración de Guanaco, y esto está en la zona fría, vamos a decir, en la Patagonia, todas esas cosas, y más en las partes donde hay cerraría, ¿no? pocas pasturas, hay muchos videos de Guanaco para que puedan ver, y de Chile igual, 27.000. Y por departamento, ¿qué es lo que tenemos? Ahora aquí en Chiquisabita, ¿no? El mayor productor es Oruro, Oruro, más de un millón de cabezas tiene, de ahí le sigue La Paz, como son vecinos, de ahí le sigue Potosí, después le sigue Cochabamba, en cuanto a Camerio, después le sigue Tarija, y el último Chiquisaca. Generalmente las zonas montañosas, las zonas frías, que es donde están estos animales, ¿no? Pero si hablamos de las otras producciones, en Cochabamba hay mucha producción de ganadería, ¿no? Producción de leche, cerdo, ave, barrillero, ponedoras, o sea, o sea, como pegaba aquí a Santa Cruz, ¿no? Noruro, poco, Potosí también tiene su área donde se crían muchas cabras, vecinos a Tarija, Tarija y Chuquisaca tienen áreas ganaderas, el Chaco tarijeño, el Chaco y el Chuquisacaño, mucho ganado ahí. Entonces, esto es la parte de arriba, es donde están los camelis. Así es como se distribuye la ganadería en estos departamentos. ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? No, doctor. No, estamos aquí, doctor. Están durmiendo, feliz sueño. Listo. Ahora ven, la escala zoológica, todas las especies animales tienen su escala zoológica y esto tiene una escala zoológica muy particular, muy particular. Reino animal, tipo cordados, ¿por qué dijimos que era tipo cordado? ¿Alguien se acuerda? Rafita, ¿no estás durmiendo? No, no, aquí estoy todo. La verdad no me acuerdo. Ay, se va yo. Estoy aquí, doctor, estoy aquí. ¿Qué tipo cordado? Tampoco se acuerda. ¿Colorado? Tampoco se acuerda. ¡Qué memoria corto plazo! Porque tienen columna vertebral. Columna vertebral, doctor. Así es. Por eso es. Te hace mamífero, artiodáctilo, porque tienen dedos, ¿no? Sub orden luminante, familia camelidae, género, camelos y lama. ¿Tenimos hablando? Cada uno de estos camelos tiene su especie. Por ejemplo, el camelos tiene dos especies y el género lama tiene cuatro especies. Cuatro especies. Entonces, las dos especies de camelos es el dromedarios y el matrianos. O sea, los corobados, ¿no? Porque están por Asia. Entonces, son corobaditos. Hay uno con solo, una sola coroba, otro con dos corobas. Entonces, esos son los géneros camelos. Y los géneros lamas, tenemos que hablamos hace datos, lama gamas, que es la llama, lama pacu, que es la alpaca, lama vicuña, que es la vicuña, y lama guanico, que es el guanaco. son los cuatro. Y estos tienen variedades. Lama lama, que es la llama, tiene dos variedades. Dos variedades que una es la cara, y la otra es la nubotaja. ¿No? El mismo nombre dice cara, dice, ¿no? El vicepresidente Linera decía, los caras, decían, ¿no? Las caras, o sea, que es cara blanca, cara pelada, planudo taja, son los que tienen ganas. Esa es la llama. Cuando hablan de las lamapacus o alpacas, las dos variedades son guacaya y suri. Igual tiene su característica, cada uno de ellos tiene su característica, la disposición de su fibra, todas esas cosas, que se lo puede diferenciar. Entonces nosotros desde el miércoles vamos a hablar de la llama, de la alpaca, de la vicuña, del guanaco, de la cara, la nuda otaga, guacaya y suri. Eso es lo que vamos a ver las características de cada uno de estos, su ficha técnica de cada uno de estos, para que vaya conociendo, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿los camelos se pueden llegar a traer aquí a América su clima? Sí, sí, en zoológico en Córdoba he visto camellos de doble oro y con una oro. Tranquilo. Hay en lo zoológico ahí. ¿Y ese camello vendría a ser alguna de las especies de ahí que están mostrando o no? No, 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 los camellos no, no, vemos nosotros aquí no hay. Aquí lo que hay las llamas, las alpacas, las micuñas, el guanaco, pero los dromedarios matrianos no hay. En las fotos, véanlo, hay muchos videos, hay fotos también, ¿no? En internet, si quieren conocerlos, véanlo, bien, interesante, después de esto sí vamos a mostrarles fotos de cada uno de estos. Bien, pregunta, aquí vamos a quedar, porque aquí vamos a empezar a hablar de las cuatro de todita. ¿no? ¿no? ¿no?